¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Overwatch. En esta ocasión tenemos apertura de caja como cada vez que llega un nuevo evento. Llega el evento de invierno, llega Inverlandia, el evento empieza hoy y termina el 2 de enero y vamos a tener para conseguir todas y cada una de las diferentes skins. Creo que este evento viene un poquito con menos energía, ya que tienen los aspectos que se desbloquean de maneras semanales, es decir, los tres que estamos viendo aquí en el centro, pero vamos a empezar ya con la apertura. En esta ocasión vamos a abrir 25. ¿Y por qué motivo voy a abrir 25? Os lo explico. Creo, efectivamente, que solo van a llegar 4. ¿Vale? Vamos a ver la primera. Mira, esta se consigue en la tercera semana, ¿vale? Esta se consigue en la segunda semana, que es muy guapa, son guapísimas las dos. Y esta se consigue en la primera semana, que ahora mismo Sol 10 no se está jugando, pero bueno. Las tres únicas en condiciones que se pueden conseguir en el evento, que son guapísimas, pero que realmente no merece la pena gastarse 50 para que nos salgan 4, nos puedan salir 4, salvo que hubiera más, es Jotun Vale de Dunfis, que es muy guapa, es brutal. Montaraz, ¿vale? del señor Madigree, está bastante chula. Rey Rata, que es la puta, la puta, hostia chaval, es guapísima. Esta la quiero, sí o sí, esta es la leche, guapísima. Y escarcheado que todo el mundo sabía y conocía que iba a ser esta skin, ¿vale? Lo demás son diferentes estos, que ya hemos visto, que ya hemos visto, ¿vale? Vale, perfecto. Y nada, hay frasecitas, así que lo que vamos es a conseguir estas cuatro y vamos a dejarnos de rollo y vamos a empezar con la apertura. Por cierto, si no estáis suscrito, podéis suscribir al canal, que a mí me ayudáis y así puedo seguir subiendo contenido de Overwatch. Y ahora, como siempre, vamos a rezarle un poquito a Papayez para que nos traiga, aunque sea, un par de legendarias. Papayez, let's go. Pórtate bien. Pórtate bien, Papayez. Vale, empezamos. No pasa nada, la primera es un poco de calentamiento. Vale. La última vez que abrí cajas me salió una mierda. Espero que en esta ocasión, por lo menos, me salga algo menos mierda. Es decir, que me salga algo, ya que en la anterior no me salió nada. ¿Vale? Bueno, llevamos tres, ¿no nos están saliendo? Hombre, por Dios. Equipamos al rey rata, pero ya. Venga, compañero. Mira, este. Pose de victoria. Muy guapa de Hammond. Yo no lo utilizo mucho, pero es muy guapa. Y esta es muy chula también. Hay cositas chulas, ¿eh? Han metido cositas chulas en el evento, pero... Por favor. Vamos a centrarnos. No hay nada repetido ahora mismo. Muy bien. Aunque sean de otro año, no importa. El año pasado por Invernal y abrí 50. Yo creo que tengo casi todo. Esta también es guapísima. Esta es muy chula también. Pero necesitamos, por favor, skin. ¿Vale? Vale, Farah. Ya empezamos con los repetidos. Ok. Todo repetido. Quedan 16 cajas. Bueno. Parece que últimamente ya me están saliendo duplicadas hasta de este año. Gesto duplicado de Hammond, tío. Dame una puta skin legendaria, ¿no, compañero? Dos cosas épicas. Ah, mira. Esta es muy chula. La jugada destacada. Festiva. Está muy chula. Bueno. Uf. Uf. Que me llegan a salir dos de este año y flipo, compadre. ¿Cómo te quiero, hijo? ¿Cómo te quiero, Ripper? ¿Cómo te quiero? Me cago en la puta. Equípate, joder. Me ha salido la primera que quería. Me ha salido del tirón. Ya puede que no me salga más nada. Ya me da igual que no me salga más nada. Oh, shit. Brutal, compañero. Brutal. Esta es de otros años. Dondecilla. Pero esta es brutal, tío. La del rata, tío. La rata de Ripper es brutal. Ya podemos, ya podemos dar por fanjao ya. Bueno, pues siguen saliendo cositas repetidas, la verdad. Todo repetido. Tengo 3.000. Puedo comprar todavía una legendaria. Que soy muy malo jugando a Doomfist. Pero ya os digo yo que sería Doomfist. Aunque bueno, la de Sigma... Bueno, vamos, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar que termine. Vamos a esperar que termine, por favor. Que todavía... Nos quedan 6, ¿eh? Nos quedan 6, ¿eh? Solo nos han salido una skin legendaria. De este año. Vale, están saliendo todas repetidas. Que bueno, que si nos salen repetidas nos dan dinero. Pero realmente no queremos repetidas. Queremos... Queremos skin, por favor. Vale, eh... Cuatro cajas. Quedan cuatro cajas. Vale, sigue sin salir nada. Sigue sin salir nada. Tiene que salir amarillo, tío. Tiene que salir algo ahí amarillo. 2.000 cosas amarillas reventando y explotando. Nada, vamos a tenernos que gastar los urdeles del juego, parece, ¿no? O sea, compañero, en la última cajita no dame algo, ¿no? Bueno. Vale, pues esta apertura ha sido un poco... Un poco ahí... Un poco que ha dejado mucho que desear, ¿no? Hemos conseguido... Hemos conseguido... Vamos a ver qué hemos conseguido. Hemos conseguido... Vamos a equipar. Vale, pues hemos conseguido todo menos el hechizo de invierno que se conseguirá en la tercera semana, efectivamente. Menos regalos que se conseguirán en la tercera semana. El jersey feo que se conseguirá en la primera semana, perdón. Vale. Hay que desbloquearlo al completar un logro. Se desbloquea al completar otro logro. Y se desbloquea al completar otro logro. Todo lo demás. Se desbloquea en el juego durante el evento de Inverlalia, que ya está desbloqueado. Vale, perfecto. Pero ya todo eso lo tenemos desbloqueado. Así que nada, lo único que nos quedaría son skins. Y como no, y como no... Estoy entre dudas. Estoy entre dudas. Si Sigma o Hotun. Pero creo... Creo que un gameplay quedaría mucho más guapo el de Sigma. Por lo tanto, vamos a gastarnos los hurdeles. Vamos a darle a equipar. Y le vamos a dejar equipada. Esto es todo, amigos. Yo esperaba que me hubiera salido un poquito más. Realmente no me sale rentable o no sale rentable ni a mí ni a nadie. Gastarnos dinero en 50 cajas cuando realmente solo hay 4 nuevas skins. Ya que las otras 3 se consiguen en eventos semanales. Así que bueno, he abierto 25. Ya sabéis que suele abrir 50. Pero en esta ocasión veía que iba a haber pocas skins. Ya que están trabajando muy fuerte en Overwatch 2. Y tienen ahí ese poco... Overwatch lo tienen un poco dejado de la mano. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ponerme en los comentarios si os ha gustado. Si no os ha gustado. Si nos podemos cortar las venas después de esta mierda de apertura. O bueno. Cualquier tipo de sugerencia para otro tipo de apertura. O para próximos vídeos. Se viene vídeo con Sigma Karcha. Se viene vídeo con Reaper, Rey, Rata. Y nada, si os ha gustado el vídeo. Espero que le deis a like. Que compirtáis. Y que os suscribáis, por favor, para más contenido. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.